Vamos a revisar esta hora información de la página web de la ANFP, que señala que Sergio Jaue reinstala a Chile en la vicepresidencia de la Conmebol. El presidente de la Federación de Fútbol, Sergio Jaue Jaue, asumió este jueves como vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, tras haber sido electo por el comité ejecutivo de este organismo hasta el 2015, plazo en el que se renueva toda la directiva del ente que dirige los destinos del palompié sudamericano. La información fue confirmada hoy en Asunción por la Conmebol. Chile vuelve a estar en la testera del máximo organismo del fútbol sudamericano después de una ausencia de casi 30 años.